Infopolitano.com, Noticias de la Urbe. Luego de cuatro meses del accidente en Globo Aeroestético el pasado 1 de abril, el cual causó la muerte de dos personas y dos más terminaron con graves lesiones, autoridades municipales aseguran haber cerrado ya cerca de 12 globopuertos. Esto gracias a las acciones derivadas de las diferentes investigaciones que se desencadenaron, ya que en menos de tres años se han registrado más de siete accidentes, donde han habido múltiples lesionados. Hay empresas que no están volando porque no cumplen con la reglamentación oficial, pues sí tenemos alrededor ahorita de 12 empresas que no están trabajando, les hemos pedido que hasta que no cumplan con la norma no vuelen. Asimismo, el alcalde aseguró que el cierre de estos puertos aéreos representa el 60% de las instalaciones que prestaban en servicio a los miles de visitantes de la zona. Hasta nosotros en el caso de San Martín tenemos alrededor de 23 globopuertos o empresas que daban el servicio, ahorita como ustedes se han dado cuenta ha disminuido porque muchas no cumplían con la normatividad, entonces lo que se les pidió es que cumplan con la normatividad federal. Yo creo que estamos a un 40% como estamos acostumbrados, pero es mejor que los globos que vuelen sean globos certificados, sean pilotos certificados, que cumplan, si sean menos, pero que sean regulados, que sean normados. Mencionó además que las autoridades municipales están trabajando con las empresas que prestan el servicio y con los pilotos de las aeronaves, impartiendo pláticas y capacitaciones. Martínez Barragán además confirmó que esas son las pocas intervenciones que el gobierno puede tener con quienes prestan el servicio, ya que la encargada de regular las aeronaves es otra institución especializada. Finalmente dejó en claro que lo importante es la seguridad tanto de los visitantes como de los pilotos, por lo que mencionó que no importaba si se quedaban con menos empresas, con tal de que estén preparadas y bajo la norma. La verdad es que nosotros hemos nombrado a San Martín de las Pirámides como la capital mundial del vuelo en globo. Al final es una industria que se sigue dando, lo que hemos promovido es que sea una industria segura, que sea un servicio que cumpla con toda la normatividad que el gobierno federal tiene, porque al trabajar tenemos muchos globos que no cumplen con la normatividad, que son un riesgo. La verdad es que para los que cumplen con la norma, están trabajando. Informo para Infopolitano, Diego Martínez.